¿Qué estamos haciendo aquí los padres de familia? Sí, ciertamente. Estamos aquí en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos el gran inconveniente de que estamos solicitando el gran apoyo de las autoridades correspondientes ya que es mucho el tiempo que estamos con el problema de los techos. Es bastante grande el problema. Los techos están cayendo. Nuestros hijos aún no pueden entrar a clases por el motivo de que los techos se les pueden caer encima, pueden lastimarse con cualquier cosa. No sirven para nada. No están en condiciones aún de que nuestros hijos regresen a clases presenciales. Estamos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes ya que por parte de la dirección ya se hicieron las peticiones. La directora nos ha dado respuesta de que ella está trabajando, pero la respuesta no ha llegado de parte del gobierno. ¿Los niños no están en condiciones para que los niños regresen a clases? Sí, en esta escuela el COVID no sería el problema de regreso a clases presenciales. Son los techos, es el agua, es el denaje, son los baños. Porque hay muchos problemas en la escuela y en lo que estamos los padres de familia es buscando soluciones. Espero que esta petición llegue a oídos de los responsables y nos den soluciones, porque eso queremos nosotros, soluciones. Es que me apoyen al gobernador del estado, del señor Quirido, y al presidente municipal Ferreira. Ustedes familias estamos de acuerdo que no regreso a clases, de que nuestros alumnos no forran ningún riesgo al regresar a la escuela. Ustedes familias están de acuerdo que no se sana. Gracias.